Se activó la alerta amarilla por bajas temperaturas para la Ciudad de México y Estado de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos recomendó tomar precauciones, vacunarse contra la influenza, cubrir nariz y boca todo el tiempo, usar ropa abrigadora, ingerir alimentos ricos en vitamina A y C, así como usar crema hidratante.